Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah ¿Quién sabe si mañana no te vuelvo a ver? Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero por tal mal, te lo hago saber La noticia me hizo el efecto ¿Por qué tú me bailas así? Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir En ojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Baby, hoy sí, que me puse el yo pa' ti ¿Por qué así? Freaky, fue que tú me bailaste a mí Moviéndote, twerping, de pala te vi El distingue, el sol y sí Freaky, tú me puse a verte así El ácido se puso el encuentro entre tú y yo Olvida si es correcto y el momento, vívetelo Si a mí, mami, tú me permites fluir Verás que fácil, yo te llevo el letra así Nos queda casi, pa' que cierren hasta aquí Ya estamos, holy, ¿qué es lo que hacemos aquí? Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Comerlo como te ves tú Si supieras lo que este efecto me provocó cáncer Experimentar contigo varias poses Es que a mí todavía no me conoces Como Calderón, esto es pa' que te lo joses Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanecé en mi cama Después de esta noche todos olvid metros Y si quieres otro día Cualquilora me llamas Yo sabía que esto pasaría Que esto terminarías Amanece a mi cama Después de esta noche estás olvidada Y si quieres otro día ¿Por qué logra me llamas? Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir Tenuita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo deja para luego Que esa pésima y nana no te vuelva a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero cortar parte en la otra vez La nota ya me hizo el efecto La trau, ay La trau Alejandro Yo, 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 yo Chico con Leone, baby Dímelo, Nigel Con Nice Vi Durante el caos Tu eres Entertainment Con los Sensei Dímelo, Coya Pina Record Quién sabe si mañana no te vuelvo a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero cortar mal, te lo hago saber La nota ya me hizo el efecto Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir Tenuita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Baby, hoy sí Que me puse el yo pa' ti Porque así Pretty Fue que tú me bailaste a mí Moviéndote Tu el pin De pala te vi el distrito Y el sol y sí Requito me puse a verte así El ático se puso el encuentro Entre tú y yo Olvidarse el correcto Y el momento Vívetelo Si a mí Mami Tú me permites fluir Verás que fácil Yo te llevo aleta así Nos queda Casi Pa' que cierren esta aquí Ya estamos Por mí ¿Qué es lo que hacemos aquí? Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir Tenuita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Y está mi randa Y tampoco no se ve Hay poca luz Mi mente Pensando Con ganas de saber Comerla Como te ves tú Si supieras lo que este efecto Me provocas El Experimental contigo Varias poses Es que a mí todavía no me conoces Es como calderón Esto es pa' que te lo goces Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanecer en mi cama Después de esta noche Te os olvides Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Que tú terminarías Amanecer en mi cama Después de esta noche Te os olvides Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir Tenuita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes yo lo dejo para luego Esa vez y mañana no te vuelvo a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero por el mal Que no lo sabe La nota ya me hizo el efecto La trau La trau Alejandro Chancho 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 Baby Dímelo Nigel Fab39 Pinel Record Quién sabe si mañana no te vuelvo a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero portar mal, te lo hago saber La notalla me hizo el efecto Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir En un ojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Baby, hoy sí, que me puse el yo pa' ti Porque así, freaky, fue que tú me bailaste a mí Moviéndote, twerping, de pala te vi El district, el story, sí, freaky Tú me puse al verte así El ático te puso el encuentro entre tú y yo Olvídese el correcto y el momento, vívetelo Si a mí, mami, tú me permites fluir Verás que fácil, yo te llevo aleta así Nos queda casi, pa' que cierren hasta aquí Y ya estábamos por mí ¿Qué es lo que hacemos aquí? Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir En un ojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si viene, se lo deja para luego Y está mi randa Y tampoco no se ve Hay poca luz Mi mente pensando Con ganas de saber cómo es, no cómo te ves tú Si supieras lo que este efecto me provoca Cácer Experimentar contigo varias poses Es que a mí todavía no me conoces Como Calderón Esto es pa' que te lo goces Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche te os olvides Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche te os olvidas Y si quieres otro día Porque el hora me llamas Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir En ojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes, se lo deja para luego Que esa fésima y nana no se vuelva a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero guardar parte en la otra vez La nota ya me hizo el efecto Un beso que me hice Chau 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 Quién sabe si mañana no te vuelvo a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero por tal mal, te lo hago saber La noche ya me hizo El efecto Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Que rica te tienes que sentir, en un ojita sin nada Dime cuando nos vamos a ir, que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir, si vienes solo deja para luego Baby, hoy sí, que me puse el yo pa' ti, porque así Freaky, fue que tú me bailaste a mí, moviéndote Tu el fin de pala te vi, el distingue, el sol y sí Freaky, tú me puse al verte así El eléctrico se puso el encuentro entre tú y yo Olvida si es correcto y el momento, vívetelo Si a mí, mami, tú me permites fluir, verás que fácil Yo te llevo alerte así, nos queda casi Pa' que cierren hasta aquí, ya estamos, holy ¿Qué es lo que hacemos aquí? Porque tú me bailas así, como si estuviéramos en la cama Que rica te tienes que sentir, en un ojita sin nada Dime cuando nos vamos a ir, que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir, si vienes solo deja para luego Y esta miranda, y tampoco no se ve, hay poca luz En mi mente pensando, con ganas de saber cómo es lo que te ves tú Si supieras lo que te ves tú me provocas el Experimentar contigo varias poses Es que a mí todavía no me conoces Es como calderón, esto es pa' que te lo goces Yo sabía que esto pasaría, que tú terminarías Amanecer en mi cama, después de esta noche estás olvido Y si quieres otro día, cualquier hora me llamas Porque tú me bailas así, porque tú me bailas así, como si estuviéramos en la cama Que rica te tienes que sentir, en un ojita sin nada Dime cuando nos vamos a ir, que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir, si vienes solo deja para luego Que saber si mañana no te vuelvo a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero cortar más que la cosa ve La nota ya me hizo el efecto Chardau, ay, chardau alejandro Chancho, chancho, chancho colione baby Dímelo a Nigel, ay, oh nice vibe, ay Turán en el coach Twards Entertainment con los nee해� T Miller Records Quién sabe si mañana no te vuelvo a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero por tal mal, te lo hago saber La notalla me hizo el efecto Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir Y nos diste así nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo, dejas para luego Baby, hoy sí, que me puse el yo pa' ti ¿Por qué así? Freaky, fue que tú me bailaste a mí Moviéndote, twerping Después la te vi, el disting, el sol y sí Freaky, tú me puse a verte así El ático se puso el encuentro entre tú y yo Olvídese el correcto y el momento, vívetelo Si a mí, mami, tú me permites fluir Verás que fácil, yo te llevo aleta así Nos queda casi, pa' que cierren hasta aquí Ya estamos, holy, ¿qué es lo que hacemos aquí? ¿Por qué tú me bailas así? Pensando, con ganas de saber cómo es lo que no te ves tú Si supieras lo que este efecto me provoca cancel Experimentar contigo varias poses Es que a mí todavía no me conoces Como Calderón, esto es pa' que te lo goces Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanecer en mi cama Después de esta noche te os olvides Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanecer en mi cama Después de esta noche te os olvides Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir Tenuita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes yo lo dejo para luego Que esa vez y mañana no te vuelvo a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero guardar Porque la cosa ve La nota ya me hizo el efecto Dardrao, ay Dardrao, Alejandro Chancho, chancho Chancho con Leone, baby Dímelo, Nigel, ay Con Nice, by Durante el call Tu arts entertainment Con la sense Dímelo, yo Dime el record Quién sabe si mañana no te vuelvo a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero portar mal, te lo hago saber La nota ya me hizo el efecto Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir Tenuita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Y si vienes solo dejas para luego Baby, hoy sí que me puse yo pa' ti Porque así, freaky, fue que tú me bailaste a mí Moviéndote, twerking, de espaldas te vi el distingue Sorry, sí, freaky, tú me puse a verte así El ético se puso el encuentro entre tú y yo Olvida si es correcto y el momento, vívetelo Si a mí, mami, tú me permites fluir Verás que fácil, yo te llevo aleta así Nos queda casi, pa' que cierren esta aquí Ya estamos, por mí, qué es lo que hacemos aquí Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir Tenuita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Y esta miranda Y tampoco no se ve Hay poca luz Y mente pensando Con ganas de saber cómo es lo que te ves tú Si supieras lo que este efecto me provoca Ser experimentar contigo varias poses Es que a mí todavía no me conoces Como Calderón, esto es pa' que te lo joses Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanece a mi cama Después de esta noche estás olvidada Y si quieres otro día Porque ahora me llamas Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir Tenuita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Quienes saber si mañana no te vuelvo a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero cuelgar mal Que la cosa ve La nota ya me hizo el efecto Trená... ¡Crencio! Alejandro ¡Crencio! ¡Crencio! ¡Crencio con leones, baby! Dímelo, Nigel Hey, oh, nice vibe, hey Duran de coals Duars Entertainment, con la sense Dímelo, go, yeah, hey Piner Records Oh, yeah, yeah Oh, yeah, yeah Oh, yeah, yeah Quién sabe si mañana no te vuelvo a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero por tal mal, te lo hago saber La noticia me hizo el efecto Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir Con ojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Baby, hoy sí Que me puse el yo pa' ti Porque así, freaky Fue que tú me bailaste a mí Moviéndote, tu el fin Después de la te vi El disting, el sol y sí Freaky, tú me puse a verte así El ático te puso el encuentro Entre tú y yo Olvida si es correcto Y el momento, vívetelo Si a mí, mami Tú me permites fluir Verás que fácil Yo te llevo aleta así Nos queda casi Pa' que cierren hasta aquí Ya estábamos Por mí ¿Qué es lo que hacemos aquí? Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir En ojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Y está mirando Y tampoco no se ve Hay poca luz Mi mente pensando Con ganas de saber comerlo Como te ves tú Si supieras lo que te efecto Me provocaste el Experimentar contigo varias poses Es que a mí todavía no me conoces Como Calderón Esto es pa' que te lo joses Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche Te os olvides Y si quieres otro día Cualquier hora me llama Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche Te os olvides Y si quieres otro día Porque el hora me llamas Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Que rica te tienes que sentir Tenuita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo deja para luego Quien sabe si mañana no te vuelvo a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero cortar parte en la otra vez La nota ya me hizo el efecto Dime la nota ya me hizo el efecto de lo que no te vuelvo a ver Dime la nota ya me hizo el efecto de lo que no te vuelvo a ver Quien sabe si mañana no te vuelvo a ver Vamos a olvidarnos de lo que no te vuelvo a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero cortar mal te lo hago saber La nota ya me hizo el efecto de lo correcto Lo dejo para luego Baby hoy si que me puse yo pa ti Porque así freaky fue que tu me bailaste a mi Moviéndote tu el fin de espalda te vi el de string El sol y si freaky to me puse a verte así El ático se puso el encuentro entre tu y yo Olvida si es correcto y el momento vívetelo Si a mi mami tu me permites fluir Verás que fácil yo te llevo aleta así Nos queda casi pa que cierren esta aquí Ya estamos por ni que es lo que hacemos aquí Porque tu me bailas así Como si estuviéramos en la cama Que rica te tienes que sentir En ojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo deja para luego Y esta miranda Y tampoco no se ve Hay poca luz y mente pensando Con ganas de saber cómo es lo que te ves tú Si supieras lo que este efecto me provoca Ansel Experimentar contigo varias poses Es que a mi todavía no me conoces Como Calderón esto es pa que te lo goces Yo sabía que esto pasaría Que tu terminaría Amanece en mi cama Después de esta noche te os olvide Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Yo sabía que esto pasaría Que tu terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche te os olvidas Y si quieres otro día Porque ahora me llamas Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir En ujitas y nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo deja para luego Que esa vez y mañana no te vuelva a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero cortar mal en la otra vez La nota ya me hizo el efecto Tra-trau, ay Tra-trau Alejandro Chancho, chancho Chancho con Leone, baby Dímelo Nigel, ay Con nice vibe, ay Durante call Duars Entertainment Con la Sensei Dímelo Coya Pina Record Pina Record Dímelo Coya 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 En ujitas y nada Dime cuándo nos vamos a ir Dímelo Coya 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 PINEL RECORD Quién sabe si mañana no te vuelvo a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero por tal mal, te lo hago saber La nota ya me hizo el efecto Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir En un ojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo, dejas para luego Baby, hoy sí, que me puse yo pa' ti Porque así, freaky, fue que tú me bailaste a mí Moviéndote, twerping Después ya te vi el distingue Sorry, sí, freaky, tú me puse a verte así El ácido se puso el encuentro entre tú y yo Olvida si es correcto y el momento, vívetelo Si a mí, mami, tú me permites fluir Verás que fácil, yo te llevo aleta así Nos queda casi, pa' que cierren hasta aquí Ya estamos, por mí, qué es lo que hacemos aquí Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir En un ojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo, dejas para luego Y está mirando Y tampoco no se ve Hay poca luz En mi mente pensando Con ganas de saber cómo es lo que te ves tú Si supieras lo que este efecto me provoca hacer Experimentar contigo varias poses Es que a mí todavía no me conoces Como Calderón, esto es pa' que te lo goces Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche te os olvides Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche te os olvides Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir En un ojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes yo lo dejo para luego Quédate a ver si mañana no te vuelvo a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero cortar mal que la cosa ve La nota ya me hizo el efecto Dime la nota ya me hizo el efecto de lo que no te vuelvo a ver Dime la nota ya me hizo el efecto de lo que no te vuelvo a ver Me quiero cortar mal que la nota ya me hizo el efecto de lo que no te vuelvo a ver Quédate a ver si mañana no te vuelvo a ver en la cama, que rica te tienes que sentir, un ojita sin nada, dime cuándo nos vamos a ir, que se nos acaba el tiempo, ya te tienes que decidir, si vienes solo dejas para luego. Baby, hoy sí, que me puse el yo pa' ti, porque así, freaky, fue que tú me bailaste a mí, moviéndote, twerping, de espaldas te vi el distingue, el sol y sí, freaky, tú me puse al verte así, el ático se puso el encuentro entre tú y yo, olvídese el correcto y el momento, vívetelo, si a mí, mami, tú me permites fluir, verás que fácil, yo te llevo aleta así, nos queda casi, pa' que cierren hasta aquí, ya estamos, por mí, que es lo que hacemos aquí. Porque tú me bailas así, como si estuviéramos en la cama, que rica te tienes que sentir, en odita sin nada, dime cuándo nos vamos a ir, que se nos acaba el tiempo, ya te tienes que decidir, si vienes solo dejas para luego. Y esta Miranda, y tampoco no se ve, hay poca luz, mi mente pensando, con ganas de saber cómo es lo que te ves tú, si supieras lo que este efecto me provoca hacer, experimentar contigo varias poses, es que a mí todavía no me conoces, como Calderón, esto es pa' que te lo joses. Yo sabía que esto pasaría, que tú terminarías, amanecí en mi cama, después de esta noche te os olvides, y si quieres otro día, cualquier hora me llamas. Yo sabía que esto pasaría, que tú terminarías, amanecí en mi cama, después de esta noche te os olvides, y si quieres otro día, cualquier hora me llamas. Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir Tenuita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes yo lo dejo para luego Esa vez y mañana no te vuelvo a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero guardar parte en la cuarta vez La nota ya me hizo el efecto Chardau, hey Chardau, Alejandro Chancho, Chancho Chancho con Leone, baby Dímelo, Nigel, hey Con Nice, bye, hey Durante el caos Duars Entertainment Con los Sensei Dímelo, oh, yeah Piner Record Oh, yeah, oh, yeah 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 Quién sabe si mañana no te vuelvo a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero portar mal, te lo hago saber La noche ya me hizo el efecto Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir Y no diste así nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Baby, hoy sí Que me puse el yo pa' ti Porque así, freaky Fue que tú me bailaste a mí Moviéndote, twerping De espaldas te vi el disting El sol y sí, freaky Tú me puse a verte así El ácido se puso el encuentro Entre tú y yo Olvidarse el correcto Y el momento, vívetelo Si a mí, mami Tú me permites fluir Verás que fácil Yo te llevo aleta así Nos queda casi Pa' que cierren hasta aquí Ya estamos, holy ¿Qué es lo que hacemos aquí? Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Como uno como te ves tú Si supieras lo que este efecto Me provoca áncer Experimentar contigo varias poses Es que a mí todavía no me conoces Como Calderón Esto es pa' que te lo joses Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche Estás olvido Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche Estás olvido Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir Tenuita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes yo lo dejo para luego Que esa pésima y nana no te vuelva a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero muergar parte en la cosa, ve La nota ya me hizo el efecto Chardau, ay Chardau, Alejandro Chancho, chancho Chancho con Leone, baby Dímelo a Nijal, ay Don't 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 Dura en el caos Tuars Entertainment Carlos Sensei Dímelo a Goya Piner Records Oh, yeah, yeah Oh, yeah, yeah Oh, yeah, yeah Oh, yeah, yeah Quién sabe si mañana no te vuelvo a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero por tal mal, te vamos a ver La nota ya me hizo el efecto Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir Con un ojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Baby, hoy sí, que me puse yo pa' ti Porque así, freaky, fue que tú me bailaste a mí Moviéndote, twerping, de espaldas te vi El distrito, el sol y sí, freaky Tú me puse a verte así El ático se puso el encuentro entre tú y yo Olvida si es correcto y el momento, vívetelo Si a mí, mami, tú me permites fluir Verás que fácil, yo te llevo aleta así Nos queda, casi, pa' que cierren esta aquí Ya te amo, por mí, qué es lo que hacemos aquí Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir En ojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Una fiesta en mi randa Y tampoco no se ve Hay poca luz y mente pensando Con ganas de saber cómo es lo que te ves tú Si supieras lo que este efecto me provoca Ancel, experimentar contigo varias poses Es que a mí todavía no me conoces Como Calderón, esto es pa' que te lo joses Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanece a mi cama Después de esta noche te has olvidado Y si quieres otro día Porque el hora me llamas Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir En ojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Quédate a ver si mañana no te vuelvo a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero cortar más de la otra vez La nota ya me hizo el efecto Chacooo Chacau 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 Dímelo a Nigel Se�anya No isель Hey �� the cold 2 tags Entertainment Call us Your Sandsen Dimelo to yo Hey P Notice Records Quién sabe si mañana no te vuelvo a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero por tal mal, te lo hago saber La notalla me hizo el efecto Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir Una ojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Baby, hoy sí, que me puse el yo pa' ti Porque así, freaky, fue que tú me bailaste a mí Moviéndote, twerping, de pala te vi Edith, twing, el sol y si, freaky Tú me puse a verte así El átrico se puso el encuentro entre tú y yo Olvida ese correto y el momento, vívetelo Si a mí, mami, tú me permites fluir Verás que fácil, yo te llevo aleta así Nos queda casi, pa' que cierren hasta aquí Y ya estábamos, holy, qué es lo que hacemos aquí Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir Una ojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Y está mirando Y tampoco no se ve Hay poca luz y mente pensando Con ganas de saber cómo es lo que te ves tú Si supieras lo que este efecto me provoca hacer Experimentar contigo varias poses Es que a mí todavía no me conoces Como Calderón, esto es pa' que te lo joses Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanecer en mi cama Después de esta noche te os olvides Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanecer en mi cama Después de esta noche te os olvides Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir Genuita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Quizá ver si mañana no se vuelva a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero guardar parte en la cuarta vez La nota ya me hizo el efecto Chau, 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 chau Quién sabe si mañana no te vuelvo a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero por tal mal, te lo hago saber La noche ya me hizo el efecto Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir Una ojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo deja para luego Baby, hoy sí, que me puse el yo pa' ti Por qué así, freaky, fe que tú me bailaste a mí Moviéndote, twerping, del palo te vi Edith ring, el sol y si, freaky Tú me puse a verte así El éxito se puso el encuentro entre tú y yo Olvida si es correcto y el momento, vívetelo Si a mí, mami, tú me permites fluir Verás que fácil, yo te llevo aleta así Nos queda casi pa' que cierren hasta aquí Ya estábamos por mí ¿Qué es lo que hacemos aquí? Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir Llenudita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo deja para luego Y está mirando Y tampoco no se ve Hay poca luz Mi mente pensando Con ganas de saber cómo es lo que te ves tú Si supieras lo que este efecto me provoca Hacer experimentar contigo varias poses Es que a mí todavía no me conoces Como Calderón Esto es pa' que te lo joses Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche te os olvides Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche te os olvides Y si quieres otro día Porque el hora me llamas Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Que rica te tienes que sentir Llenudita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo deja para luego Que esa vez y mañana no te vuelva a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero cortar pa' que la cosa ve La nota ya me hizo el efecto Yeah Ya te mando en mi cama Chacao Ey De la razón De la razón De la razón De la razón Pines Records Quién sabe si mañana no te vuelvo a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero por tal mal, te lo hago saber La notella me hizo El efecto Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir Y no diste así nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Baby, hoy sí, que me puse el yo pa' ti Porque así, friki, fue que tú me bailaste a mí Moviéndote, tu el fin De espaldas te vi el disting Con el sol y sí, friki, tú me puse a verte así El ácido se puso el encuentro entre tú y yo Olvidar si es correcto y el momento, vívetelo Si a mí, mami, tú me permites fluir Verás que fácil, yo te llevo el distingue Nos queda casi, pa' que cierren hasta aquí Ya estamos, honey, qué es lo que hacemos aquí Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir Y no diste así nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo, dejas para luego Y esta miranda Y tampoco no se ve Hay poca luz Y mente pensando Con ganas de saber cómo es, no cómo te ves tú Si supieras lo que este efecto me provoca Ser, experimentar contigo varias poses Es que a mí todavía no me conoces Como Calderón, esto es pa' que te lo joses Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche te os olvides Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche te os olvides Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir Genuita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo, dejas para luego Que esa pésima y nada no te vuelva a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero por cada parte la cosa ve La nota ya me hizo el efecto Ch thou... Hey Rarı re Leandro Yeah Chão 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 con león Hey Bobie Dímelo ni yo, ay, con nice vibe, hey Dura en el coach Tu works entertainment, color sensing Dímelo, goya, ay, Piner Record Quién sabe si mañana no te vuelvo a ver Vamos olvidando de lo correcto Me quiero por tal mal, te lo hago saber La noche ya me hizo el efecto Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir En hojitas y nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Baby, hoy sí, que me puse el yo pa' ti Porque así, pretty, fue que tú me bailaste a mí Moviéndote, twerping, después ya te vi El district, el sorry, sí, freaky Tú me puse a verte así El éxito se puso el encuentro entre tú y yo Olvidar si es correcto y el momento, vívetelo Si a mí, mami, tú me permites fluir Verás que fácil, yo te llevo aleta así Nos queda casi Pa' que cierren hasta aquí Ya estamos por mí ¿Qué es lo que hacemos aquí? Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Que rica te tienes que sentir En hojitas y nada Dime cuándo nos vamos a ir Ese no acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Ya está mirando Y tampoco no se ve Hay poca luz y mente pensando Con ganas de saber cómo es lo que no te ves tú Si supieras lo que este efecto me provoca Cácer, experimentar contigo varias poses Es que a mí todavía no me conoces Como Calderón, esto es pa' que te lo goces Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche te os olvides Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche te os olvidas Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Que rica te tienes que sentir En hojitas y nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que... Tell me why Tell me why Tell me why Yeah Tell me why You don't care to stay You change on me I'm tired of your games Monopoly Her heart is my estate Don't talk with me Her thoughts are in my space Another love song Oh wow He's so cliche Don't rap about the bullshit No hoes get free play I love that girl so much Without my body feeling empty Not another song on earth That could ever tempt me Baby can you see the envy I see Cupid in her eyes Aiming pull back she ain't missing Stuck on her angelic kissing Don't start shopping I swear you bright enough Volcano girl You make my heart erupt Burn, burn, burn Hearts up in the fire Learn, learn, learn That every girl's a liar Turn, turn, turn All humans to vampires Ur, ur, ur Immortality just fires Tell me why You don't do the same You change on me I'm tired of your games Monopoly Her heart is my estate I'm tired of me Her thoughts are in my space In my space Baby get away Won't touch a female I can't catch a case Little one at home Every day to go in face They say life's a race See the bag and I chase Dreaming of you But I want your reality Another witch doctor Incantations haunting me My life's a idol Baby come and honor me My fans, my children Follow me, I'm fathering Everything is changing now Heart drops when I see your face down I see no moving, hear no sound Head on her dress She's spoiled her gown Tell me why You don't do the same You change on me I'm tired of your games Monopoly Her heart is my estate Won't fall for me Her thoughts are in my space I'm tired of your games Monopoly I'm tired of your games Oh Ooh Oh Ooh Oh ooh I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry Oh It's I have I can love Vamos a olvidarnos de lo correcto La nota ya me hizo el efecto Tra-trau, ay, tra-trau Alejandro Chancho, chancho, chancho con Leone, baby Dime la anilla, ay, con nice vibe Dura en el call Duars Entertainment, Carlos Sensen Dímelo, goya, ay, Piner Record Oh, yeah, oh, yeah Oh, yeah, oh, yeah, oh Quién sabe si mañana no te vuelvo a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero portar mal, te vamos a ver La nota ya me hizo el efecto Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir Y no está sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Baby, hoy sí Que me puse yo pa' ti Porque así, freaky Fue que tú me bailaste a mí Moviéndote, twerking De pala te vi el distrink El sol y sí, freaky Tú me puse a verte así El ácido se puso el encuentro Entre tú y yo Olvida si es correcto Y el momento, vívetelo Si a mí, mami Tú me permites fluir Verás que fácil Yo te llevo aleta así Nos queda casi Pa' que cierren hasta aquí Ya estamos, hold me Qué es lo que hacemos aquí Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir Y no está sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Y está mi randa Y tampoco no se ve Hay poca luz Mi mente pensando Con ganas de saber Cómo es lo que no te ves tú Si supieras lo que te fue Que me provocase Experimentar contigo varias poses Es que a mí todavía no me conoces Como Calderón Esto es pa' que te lo joses Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanecí en mi cama Después de esta noche Te os olvides Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanecí en mi cama Después de esta noche Te os olvides Y si quieres otro día Porque el hora me llamas Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir Enojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo deja para luego Si vienes solo deja para luego Quien sabe si mañana no se vuelve a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero cortar mal que la cosa ve La nota ya me hizo el efecto Es de una noche Eso es te lo que si es Y yo Hey Y yo Mi canción Bye T cross Tú eres Entertainment, Carlos Sensen, Dímelo, oh yeah, hey, Piner Records Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah Quién sabe si mañana no te vuelvo a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero por tal mal, te vamos a ver La nota ya me hizo el efecto Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir Y no dista sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Baby, hoy sí, que me puse el yo pa' ti Porque así, freaky, fue que tú me bailaste a mí Moviéndote, twerking, de espaldas te vi el distrito Y el sol y sí, freaky, tú me puse a verte así El ápico se puso el encuentro entre tú y yo Olvida si es correcto y el momento, vívetelo Si a mí, mami, tú me permites fluir Verás que fácil, yo te llevo aleta así Nos queda casi, pa' que cierren esta aquí Ya estamos por mí, qué es lo que hacemos aquí Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir En ojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Y esta miranda Y tampoco no se ve Hay poca luz Mi mente pensando Con ganas de saber cómo es lo que te ves tú Si supieras lo que te afectó me provó cáncer Experimentar contigo varias poses Es que a mí todavía no me conoces Como Calderón, esto es pa' que te lo goces Yo sabía que esto pasaría, que tú terminarías Amanecí en mi cama Después de esta noche te os olvides Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Yo sabía que esto pasaría, que tú terminarías Amanecí en mi cama Después de esta noche te os olvides Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir En ojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes yo lo dejo para luego Quienes saber si mañana no te vuelvo a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero cortar parte de la otra vez La nota ya me hizo el efecto La nota ya me hizo el efecto de la otra vez La nota ya me hizo el efecto de la otra vez La nota ya me hizo el efecto de la otra vez Tuares Entertainment Con los sensing Dime loco ya Pina Record Pina Record Quienes saber si mañana no te vuelvo a ver La nota ya me hizo el efecto de la otra vez Y si quieres otro día La nota ya me hizo el efecto de la otra vez La nota ya me hizo el efecto de la otra vez La nota ya me hizo el efecto de la otra vez En ojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Y está mirando Y tampoco no se ve Hay poca luz Mi mente pensando Con ganas de saber cómo es lo que no te ves tú Si supieras lo que este efecto me provocas Experimentar contigo varias poses Es que a mí todavía no me conoces Como Calderón, esto es pa' que te lo goces Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche te os olvides Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche te os olvides Y si quieres otro día Porque el hora me llamas Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Que rica te tienes que sentir En ojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo deja para luego Que esa vez y mañana no te vuelvo a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero por la esperanza Vamos a ver ¡Gracias!